hola buenos días pues como tú dices al final es un partido bastante bonito el contexto es el ideal un estadio de primera división una afición que va a llenar el campo y nosotros pues vamos a llevar a también un desplazamiento bastante importante así que el contexto es el ideal para sentirte futbolistas de máximo nivel y bueno después pues ahí está ahí están los datos que tanto ellos como nosotros no jugamos mucho y nosotros con la mayor de las ilusiones para intentar hacerlo lo máximo posible y ganar el partido que nos daría otro otro chute de mora bastante importante es importante gestionar el factor ambiental emocional en este tipo de bueno yo creo que lo más importante es disfrutarlo más que ya llevamos o estamos en el tramo final de la temporada aquí hemos tenido partidos de mucha de mucha gente de mucha exigencia que a veces no han salido bien que eso es una al principio parece una desgracia pero después te hace curtirte y saber y saber dominar esos esos ambientes y creo que eso no es lo importante lo importante es saber y tener claro lo que tenemos que hacer o llevar el partido a nuestra a donde nosotros somos mejores que ellos intentar sacar los tres puntos y ya te digo también disfrutarlo porque estos ambientes así pues no se dan todos los días no hay ganado ninguno de los equipos que ahora mismo están en playoff esta semana son 30 uno de ellos que crees que os ha faltado si hay algún denominador común en el partido junto a estos equipos pues bueno creo que todo la mayoría de los partidos que fueron al principio de temporada creo que ahí el equipo nosotros personalmente íbamos un poco dando tumbos no teníamos una forma de jugar clara concisa eso hace que ningún jugador llegue a un a su máximo nivel individualmente hablando y creo que el equipo pues a partir de navidad sí que es cierto que hemos cogido una forma de jugar que sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y sobre todo nuestros puntos débiles para que llevan los partidos a las cosas que nosotros dominamos eso es fundamental a partir de ahí sí que se ha visto el máximo nivel de varios jugadores y cada vez se está viendo de más y creo que esa es la mayor diferencia no lo hemos hecho hasta ahora y bueno que es mejor que hacerlo este domingo ante el Málaga allí en su en su campo son cuatro partidos consecutivos ganando hablabas ahora de que el equipo ha encontrado su identidad es el mejor momento de la temporada para vosotros sí creo que sí al final la los resultados siempre marcan mucho porque al final si si tú lo haces muy bien pero no gana pues no no vale para nada los resultados no están saliendo bien creo que también los jugadores estamos subiendo mucho el nivel hay cuatro o cinco jugadores que están en su en su máximo nivel que eso ayuda mucho y sobre todo pues lo que ya te he dicho anteriormente era saber lo que hacemos bien y asumirlo sea mejor sea más bonito más feo somos un equipo rocoso un equipo que que defiende bien bloque bajo que también salimos a las contras y eso hay que no hay que saberlo sino interiorizarlo y llevarlo a cabo y creo que que ahora estamos haciendo últimamente sobre el factor defensivo son 18 porterías a cero de esta temporada cuál es el secreto cuál es la clave del equipo para para aún no estando arriba de una gran parte del curso es un equipo tan tan solido a nivel defensivo bueno creo que al final eso lo van dando las plantillas ahí ya me pasó en tarragona el primer año que nosotros intentábamos jugar a otro estilo de juego pero el equipo se amorda una cosa y eso está interiorizado creo que la plantilla desde el principio lo hablaba con varios compañeros que queríamos que pensaba que éramos muy buenos en eso sí que es cierto que eso no es tan atractivo a nivel futbolístico porque al final lo que atrae son los goles y yo lo tenía muy claro desde el principio pero bueno esto cuesta un trabajo y mira ahí se está viendo que que no me equivocaba en ese sentido y ahora pues creo que el málaga es muy similar a nosotros es un bloque muy férreo muy muy duro que a lo mejor no es tan atractivo pero que eso no quiere decir que el equipo no esté trabajado al revés todo lo contrario creo que nos vamos a encontrar dos equipos muy trabajados que va a ser difícil encarnar el hueso el uno al otro y bueno partido bastante bonito pero a la vez complicado preguntó también por el futuro situación la salud de música si te ve la próxima temporada aquí cómo está también la posibilidad de renovar en realmente bueno ya lo dije en su momento que no yo estaba bastante bien estaba a gusto durante toda la temporada pero también es cierto que no he hablado nada de renovar creo que lo más importante que también no quiero ser repetitivo es a que cuanto más ganemos mejor para todos para el club y para mí eso es que la cosa va bien y creo que lo más importante intentar ganar en málaga y lo de cada uno pues ya se verá a final de temporada